El último combate amateur, el combate estelar en esta categoría y vemos en pantalla también a Emerson el Gato Guerrero quien hasta el momento se ve que es un peleador bastante flexible y cuando vamos a iniciar las acciones de la NFC Así es, Emerson el Gato Guerrero comienza con su destreza con las piernas, acordémonos que Emerson el Gato Guerrero él es un judoka, un profesional en el judo pero al mismo tiempo tiene un conocimiento enorme en kickboxing Byron el fenomenal Wilson viene con unas habilidades de boxeo vamos a ver un combate bastante interesante entre dos disciplinas bastante distintas Emerson Guerrero viene con un pantaloncillo ¡Oye que buena patada! Un reverse kick ahí al pecho de Byron Wilson Emerson Guerrero con un pantaloncillo azul y Byron Wilson con pantaloncillo blanco Sí, lo que estamos viendo hasta el momento es estrategia pura sobre todo en un round de estudio que se está analizando de Emerson Guerrero sobre Byron Wilson ahora ese rodillazo puede ser clave y cuidado con ese golpe Byron está sangrando Osvaldo, Byron ya está cortado en el primer asalto me veo un poco de sangre en su rostro Nah, bueno, ese golpe que yo te decía Plinio es bastante, le conectó con bastante certeza con bastante solidez en principio no se miró así pero ya cuando ¡Judo! ya cuando vemos esa llave de judo pero quiero hablar un poco acerca de ese golpe que le conectó porque es una zona bastante sensible para el rostro que sobre todo en la ceja entonces cuando te conectan cualquier tipo de golpes es propenso a sangrar y eso puede pasar en cualquier persona Así es, Emerson Guerrero consigue una derribada y está buscando un mejorar su posición contra Byron Wilson quien está defendiendo su invicto de 7 victorias, 0 derrotas en las 135 libras en el combate estelar amateur de NFC 7 Emerson Guerrero está consiguiendo una mejor posición puede que intente azotar a Byron Wilson cuando queda Byron Wilson en una posición y vemos la cortada ahora sí podemos ahora sí es más evidente cuidado una rendición cuidado una sumisión Emerson Guerrero buscando una llave al tobillo pero no la puede conseguir Byron Wilson es muy bueno defendiendo las llaves No, y me gusta la flexibilidad que ha utilizado Emerson Guerrero para poder usar las piernas en los momentos en los momentos donde tiene que apretar las tuercas tiene que apretar con esas llaves y ahora vemos que pacientemente intenta nuevamente aunque es cierto se ven ser apretos y Wilson intenta reaccionar Así es Byron Wilson no es no es un oponente fácil por algo tiene un récord de 7 victorias, 0 derrotas pero Emerson Guerrero defendiendo muy bien queriendo quitar el invicto cuando vemos ahí una derribada de judo nuevamente de Emerson Guerrero Emerson Guerrero tiene una capacidad de derribadas muy impresionante y Byron Wilson no ha logrado detenerlas en todo el combate a pesar de que me parece cuando faltan 10 segundos para que se haga el combate me parece que Byron Wilson tiene todas las habilidades para acabar este combate en cualquier segundo ha tenido dentro de su récord ha tenido derrotas por knockouts técnicos ha tenido derrotas por sumisiones es un atleta completo lo asiste en su esquina el jaguar Erick Sosa así que ha aprendido mucho de lucha grecorromana me parece que es alguien completo pero Emerson Guerrero vino hoy decidido a ganar pero creo que Wilson se vio sorprendido por la cantidad de llaveo que fue sometido ante Guerrero y eso le puede perjudicar en el combate porque parece Osvaldo que este es el primer round el primer round más difícil que ha tenido Byron Wilson en su carrera Sí, indiscutiblemente porque se pensaba que era uno de los tantos rivales que ha tenido de los siete anteriores rivales que no había tenido la fortaleza física no había tenido resistencia no había tenido esa capacidad de golpear pero ahora estamos viendo una versión bastante discreta del fenomenal Wilson que hemos hablado bastante de sus virtudes pero no tanto de sus defectos y hasta el momento se lo estamos y lo está mostrando hasta el momento veremos si en el segundo round puede reaccionar o que el Gato Guerrero pueda finalmente acabar con este combate porque parece que puede ir a una sumisión Así es Byron el fenomenal Wilson de calzoneta blanca con siete victorias cero derrotas 135 libras defendiendo su invicto ante un judoka ante un kickboxer ante un oponente fuerte como es Emerson el Gato Guerrero con un récord de tres victorias dos derrotas también de 135 libras este es el combate estelar amateur que Deportes CDNN 23 presenta NFC 7 vamos al segundo asalto del combate donde nuevamente se ve un plan de estudio buena esa volado con la patada y ahora intentan realizar una llave te intenta nuevamente con la derribada Emerson Guerrero realizar a la humanidad de Byron Wilson lo somete al mismo tiempo que en el primer asalto lo tiene a su merced lo tiene en posición para poder realizar una llave así es Emerson Guerrero ha logrado derribar ya en tres o cuatro ocasiones a Byron Wilson pero Byron Wilson tiene es muy diestro ha entrenado mucho con el Jaguar Sosa para defender las posiciones cuando está en la lona y me parece que Emerson Guerrero tampoco le va a ser tan fácil lograr una sumisión o lograr una posición para un ground and pound Byron Wilson tiene mucho potencial pero Emerson Guerrero poniendo la tónica del combate creo que nunca he visto a Byron Wilson recibiendo tanto castigo de parte de un oponente y sobre todo hay que ver el aguante físico hasta donde puede llegar Byron Wilson ante el sometimiento que se está llevando a cabo de parte de Emerson Guerrero que lo lleva contra las mallas y eso es parte de la estrategia que puede realizar este joven luchador que intenta ganarse un lugar e intenta quitarle el invicto pero el árbitro ahora lo separa y tiene que ponerse de pie para reanudar de nuevo las acciones Así es les recordamos a la gente que el árbitro puede acabar el combate en el piso llevarlos en la lona perdón y después llevarlos subirlos cuando siente el árbitro que no hay suficiente acción es un derecho que tiene el árbitro cuando vemos que buen golpe de Byron Wilson a la humanidad de Emerson Guerrero Byron Wilson defendiendo su invicto 7 victorias 0 derrota es ahora no sé si fue Byron Wilson que derribó o fue Emerson Guerrero que se dejó caer pero vimos que el combate vuelve a la lona no fue Byron el que llevó la iniciativa esta vez ahora intenta realizar volvimos les repito cuidado a la mata león Byron Wilson dos victorias con esa llave con la mata león vimos a su hermano en el combate anterior a James el imperdonable Wilson buscando también esa llave este es como un sello de fábrica de familia si y eso lo han aprendido también tenemos una hermana si no mal recuerdo de Isis que también forma parte de los entrenamientos y que habría que verla en un combate amateur de mujeres ojo con la llave del brazo que le puede aplicar y se liberó muy bien ojo con esa patada oye esa patada hubiese sido ilegal si la conectaba me parece que Emerson Guerrero o se sofocó un poquito o se emocionó mucho a lo mejor y vemos cuando ya estamos a punto de acabar el segundo asalto que lo lleva a su merced y respondió muy bien Wilson sobre todo y ojo que podría buscar la rendición pero no se casi casi le aplican un ámbar lo salvó lo salvó la campana lo salvó la campana un poquito más de tiempo y Emerson Guerrero rendía al invicto Byron el fenomenal Wilson que tremenda pelea la que estamos viendo Valdo me parece que los hermanos Wilson tanto James como Byron y por supuesto Emerson Guerrero Alexander Luna me parece que esta categoría de amateurs entre las 135 y las 145 libras están encendidos esta noche sin duda alguna y ver que se puedan proyectar estos boxeadores para así poder llevar un castigo o por ejemplo poder llevar la iniciativa del combate para así dejar de que se puede realizar ciertas llaves ciertos movimientos y eso es lo que se puede aprovechar sobre todo para Emerson Guerrero lo que tiene que hacer Wilson es intentar liberar un poco la presión que puede llevar de parte de Emerson Guerrero Guerrero es un es un peleador bastante flexible que utiliza muy bien sus movimientos y Wilson ahora que vemos que tiene la capacidad de respuesta y ahora tiene que finiquitar el combate o si no o de lo contrario podría ser perjudicado por el llaveo incesante que pueda realizar este fenomenal este boxeador Emerson el Gato Guerrero Emerson Guerrero diestro con las piernas diestro con las sumisiones y diestro con las derribadas aunque su récord no habla tan bien de él pero me parece que esta noche se olvida y se perdona cualquier error en el pasado está dando la pelea al combate de su vida entre un invicto Byron Wilson que nunca se había topado con un oponente tan diferente a él y un oponente que le pusiera la tónica y que no le dejase a él tomar la iniciativa Valdo si lo que vemos también de que si reacciona Wilson ante el posible golpeo de Guerrero puede llevarse al combate pero la distancia tiene que manejarla tiene que manejar también los golpes que pueda conectar llevar el llaveo hacia el momento oportuno tener hacer una de sus especialidades de buscar ese ámbar que lo estaba buscando el combate en el round pasado pero no se pudo concretar me parece que la victoria para Emerson Guerrero que está buscando un derribo nuevamente y lo consigue nuevamente se ve esa proyección de pareciera un suplex pero esa variante de derribada es lo que es lo que consolida la pelea para Emerson el Gato Guerrero Emerson Guerrero tiene una habilidad para colocar esas proyecciones a sus oponentes que me tiene me tiene sorprendido que destreza el judo que de la forma más fácil de la forma más clásica de verlo y nosotros estamos claros que es algo sumamente difícil Byron Wilson tiene control sobre esos movimientos pero no ha podido Byron poner imponerse lograr poner la tónica cuando el árbitro para la acción y los levanta siente que no hay suficiente acción en el piso reanuda el combate pero Byron Wilson me parece que y lo vuelvo y lo repito nunca se había topado con un oponente que le pusiera tanta presión no nunca y eso le ha perjudicado porque tiene Wilson no se muere parece que está tocado Emerson me parece que está tocado Emerson cuidado ojo con eso porque ahora lo lleva contra las mallas y el golpeo que realiza Wilson cuando el árbitro nuevamente detiene el combate y puede y lo separa me parece que hubo un golpe ilegal hubo un golpe legal a la parte posterior del cuello con el codo de Byron Wilson que me parece que no fue intencional me parece que fue un poquito de desesperación en el en el fenomenal Wilson quien ahora va perdiendo el combate por un punto ahora en el combate pasado del fenomenal Wilson no se si recordas Plinio que también pese a ganar ese combate también fue calificado por un punto menos por conectar un golpe bajo es cierto tiene talento Wilson pero le falta por ejemplo conectar bien esos golpes con la precisión que tiene y no dejarse llevar impresionar para conectar un golpe tanto a la nuca o alguna zona ilegal me parece que Byron Wilson tiene todas las herramientas para ser un gran exponente cuando se acaba el combate que buen combate el que acaba de dar Emerson el gato guerrero ante Byron el fenomenal Wilson que ya va perdiendo el combate por un punto nos vamos a la decisión de las tarjetas pero me parece Obaldo que indiscutiblemente se ha acabado el reinado de Byron Wilson si a lo que vemos eso es lo que estamos viendo lo que apreciamos se ve bastante desconcertado Byron el fenomenal Wilson primero por el punto que le calificaron segundo porque se veo sorprendido por la habilidad que mostró Emerson el gato guerrero y tercero porque no tuvo esa capacidad de respuesta como para poder llevar a cabo la iniciativa del combate y eso tiene que aprender para mejorar ese en su reto así es Emerson guerrero impuso la tónica del combate Byron el fenomenal Wilson que también dio un tremendo combate se defendió a capa y espada con esos golpes con esos cruzados con esos intentos de rendición que son tan clásicos de él pero nunca había tenido un oponente que demandase tanto de él cortado desde el primer round en los primeros segundos del primer round después con un punto menos por un golpe ilegal cuando creo que ya los jueces están resolviendo la decisión pero siento que la balanza se inclina a Emerson el gato guerrero que lo podemos ver está exhausto dio lo máximo dio un rendimiento bastante alto por encima de las expectativas que se tenía del gato guerrero que se pensaba que era un sparring más para la carrera que podría tener el fenomenal Wilson pero ahora que esto lo puede proyectarse y tener mejores combates para los próximos eventos vamos a escuchar la decisión de los jueces un aplauso a los gladiadores de Nicaragua el futuro de las artes marciales pixas está aquí después de tres rounds nos vamos a las tarjetas de los jueces los tres jueces ven la pelea a favor del ganador Emerson el gato guerrero se acabó el reinado de Byron el fenomenal Wilson el invicto que ahora ya no es invicto cumple su primera derrota en su carrera de las artes marciales mitas las artes marciales Gracias.